Breaking into your heart like that Noticia de último momento Jungkook da positivo para COVID-19 Participará en los Grammy Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo Y así como lo escuchas, desafortunadamente ARMY está muy preocupada en este momento El motivo bastante sencillo Nuestro queridísimo Magne de Oro Dio positivo para COVID-19 Después de su llegada a los Estados Unidos Y como era lógico imaginarse, todo el fiel fandom Tiene tan solo dos preguntas en mente La primera es ¿Qué tan mal se encuentra Jungkook? La segunda es si participará en la próxima entrega De los Grammy, puesto que esta será El próximo fin de semana Y de necesitar cuarentena, Jungkook Pues simplemente no podría estar presente Afortunadamente la primera pregunta Ya se resolvió Y es que a pesar de que nuestra galletita Está enferma, bueno pues Aún así se tomó el tiempo para hablar con los fans Y tranquilizarlos un poco A través de su cuenta de Instagram Hace tan solo unas horas Jungkook aseguró a todos sus fans Que se encuentra bien después del diagnóstico A través de un breve mensaje publicado Con una pantalla negra en Instagram Stories Jungkook dijo lo siguiente Estoy bien y no es gran cosa Sin embargo, pues esto no tranquilizó demasiado a la gente Hasta que Jungkook nos regaló Una segunda parte de su mensaje Con un acento y expresión Del dialecto característico de Busan De donde es este talentosísimo joven Y el tono y la manera en la que lo dijo Dejaba en claro que se encuentra De muy buen humor Aunque eso sí, al igual que su servidora Se nota que está malito de la garganta Y es que ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Bueno, para aquellos que no lo sepan Resulta que Jungkook viajó solito a los Estados Unidos El día domingo Muchos especuló sobre su llegada en solitario Y mientras que algunas personas decían Que a lo mejor iba a realizarse otro tatuaje Algunos más aseguraron que tan solo se debía A los ensayos que iba a realizar Porque iba a entrar de una manera súper espectacular Al escenario de los Grammy Sin embargo, pues al parecer Esto no va a ser posible Pero bueno, dejando de lado eso Resulta que llegó el domingo Y según informó a través de un comunicado Beat Hit Music A Jungkook se le hicieron todas las pruebas Necesarias para poder viajar en Corea Y ahí dio negativo Sin embargo, a su llegada a los Estados Unidos Él empezó a sentir una breve molestia en la garganta Nuevamente se le realizan los estudios Y en territorio americano da positivo Como era lógico imaginarse De inmediato al enterarse de la noticia ARMY llenó las redes sociales De buenos deseos para nuestra galletita Asegurándole que para todos nosotros Lo único que nos importa es su salud Y que se mejore pronto Y obviamente lo estaremos esperando Con los brazos abiertos Y que siempre está tanto en nuestros corazones Como en nuestras oraciones Además, rápidamente el hashtag Mejorate pronto Jungkook Se volvió tendencia en las redes sociales Entonces, ¿qué es lo que sucederá? ¿Cuál será el futuro para BTS? Recordemos que ellos tienen programado Presentarse en cuatro conciertos En la ciudad de Los Ángeles El día 8, 9, 15 y 16 de abril Por si esto no fuera suficiente El próximo 4 de abril Tendrán su superesperada presentación En vivo en los Grammy Por lo que la gente se está preocupando ¿Qué es lo que sucederá? Hasta el momento, Bithit Lo único que ha dicho Es que la participación de Jungkook En esta famosa entrega de premios Tan solo estará determinada Por las regulaciones locales De los Estados Unidos Sobre COVID-19 O sea que todavía no hay nada seguro Y obviamente vamos a estar al pendiente Sin embargo, no todo es malo Ya que por otra parte J-Hope, que como sabrás Hace algunas semanas se informó Que también había dado positivo a COVID-19 Él se quedó en Corea del Sur Todavía algunos días más Para terminar de manera formal Su cuarentena Y obviamente poder viajar A los Estados Unidos Antes del 4 de abril Él asegura sentirse en perfecto estado Y obviamente eso es una muy buena noticia ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó Te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones Para que siempre seas de los primeros En ver nuestros nuevos videos Por el momento, eso es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda Yo soy Máfer Y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima